Hola a todos, ¿cómo están? Se viene un fin de semana maravilloso porque comienza el mes de mayo. En mayo se van a destacar dos signos, pero este fin de semana se van a destacar algunos más. Vamos a comenzar con la rueda. Aries. Aries va a tener presión, presión porque la luna le va a hacer cuadratura y esa presión le va a impedir quizás lograr los éxitos que quiere lograr este fin de semana. Así que a descansar Aries y que te mimen. Tauro, éxito total, le va a ir súper bien. Comparte con todos la alegría del vivir y de cosechar todo lo que viene sembrado. Géminis es otro de los signos exitosos. Este fin de semana, si tienen que dar algún examen, seguramente lo van a dar súper, súper bien. Vamos con Cáncer, que se prepara para un fin de semana de recibir. No tanto de dar, sino de recibir. Recibir el amor de la gente, recibir lo que los demás tienen para dar. Vamos con Leo, que se guarda un poquito este fin de semana para juntar energía para la semana. Estar mucho más asociados con las personas que aman. Vamos con Virgo, que les va a ir brillante este fin de semana. La luna en Capricornio les da la posibilidad de ser los número uno en lo que quieren ser. Libra tiene un fin de semana un poco tenso. Quizás quieren llegar a lugares en los que quizás hay otras personas. A veces hay que dejar que el otro brille un poco y después ocupar el lugar. Vamos con Scorpio, que tiene un fin de semana de no cumpleaños. Atento a los cumpleañeros del 31 de octubre, primero y dos de noviembre, que están en sus tiempos de no cumpleaños. Esto quiere decir que tienen que trabajar el estar de a dos, el dejarse mimar, el dejarse cuidar. Y de esa manera la vida fluirá muchísimo más fácil. Para Sagitario tenemos un fin de semana de avances, de dar un paso verdadero. De decir que sí con lo que quieren hacer. Capricornio es la vedette del fin de semana porque la luna está en su signo. Así que a brillar Capricornio, a decir que sí a todas las propuestas. Acuario, que es el signo del año, en este fin de semana puede estar un poquito melancólico, mirando para atrás para tomar un poco de impulso. Y Pisces, con un acelere fuerte, con el amor. O sea, es como que saben lo que les sirve y van por eso. Felicitaciones a todos los signos en este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!